Aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo Aquí está Míralo El primer cast, míralo Pequeñito ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Tiene! ¡Mirá a Janiel! ¡Jajaja! ¡Dale, gana! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Jajaja! ¡Janiel! ¡Janiel! ¡Señores! ¡Ella es mi hija! ¡Ella agarró una hora! ¡Ya te quiero! ¿Lo quieres coger, mami? ¿Lo quieres coger? Aquí abajo, mira Aquí, aquí, aquí Ahí, cogelo, ahí mismo Coge lo duro, eso no muerde, no muerde Dale, para tomarte la foto Mira, aquí El de este dedo lo pone acá abajo Ajá Y acá, ahí No, acá arriba, metele el dedo ahí, mira Sí Ahí, agarrala, ahí Eso no muerde, no muerde No muerde No muerde, eso no... Ya, perfecto No muerde No muerde Tres Tres Ahí está Ahí está No, yo lo había comprado ya No, yo lo había comprado ya Pero compré más porque se me habían gastado No, no muerde Miento, ¿Release? No. No. Lo he peleado Ahí está, mira ahí Mira ahí Mira, este es más grande, oíste Este es más grande Me agito los flyers Ya, ya, déjalo, déjalo Ahí está No, 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 no Can't you release me, gente It's right there Wow, ese sí que está grande, oíste Oh, second one Mira este That was hard No, no, coge este Oh, that one's bigger No, 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 de nuevo Pon la mano por aquí Ahí, completa, completa Ahí Y ya no muerde Y ahí lo pones ahí, encima Aguántalo bien There you go, guys Oh, catch and release Good job Give me five Mira aquí Mira lo, mira lo Oh, un crappie What? What is it? This is a crappie What? No, it's a crappie No, it's a crappie It's a crappie Oh, that one is good Say Say ¡Gracias!